Despiértate Carmen María Despiértate ya Aprenderás cómo contar, aprenderás a dibujar Escucha bien y aprenderás, muchas más cosas, muchas más Levántate mi Carmen María Tienes que portarte bien y no dar mucho que hacer Así ayudarás a papá y mamá Levántate ya Aprenderás cómo sumar, aprenderás cómo restar Aplícate y aprenderás, muchas más cosas, muchas más Muchas más cosas, muchas más Muchas más cosas, muchas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!